Bueno gente continuamos con esta cobertura sobre lo que está sucediendo con Huawei el gobierno de los Estados Unidos, Google, Intel entre otras empresas de este país así que vamos a comenzar para que conozcan todos los detalles de fuentes oficiales Bueno gente vamos a comenzar este video informativo con un tweet que compartió el perfil oficial de Android en donde nos dice, vamos a ver por acá, fue hace un día el tweet, lo voy a compartir por acá traducido para que vean y dice Para las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de los Estados Unidos le aseguramos que mientras cumplimos con todos los requisitos del gobierno los servicios de Google Play y Security de Google Play Project seguirán en funcionamiento en su dispositivo existente O sea, esta información que fue compartida el día de ayer en el perfil oficial de Android quiere decir que todos los dispositivos que han salido hasta la fecha de la compañía Huawei y también su submarca seguirán en completo funcionamiento y continuarán teniendo actualizaciones de seguridad Y para todas las personas que han estado alarmadas en estos días ¿Qué voy a hacer con mi Huawei P30 Pro que acabo de comprar? O sea, el teléfono va a seguir en completo funcionamiento y la compañía ha asegurado de que va a seguir dándole el respectivo mantenimiento Ahora bien gente, el segundo punto en esta ocasión es que el gobierno de los Estados Unidos ha movilizado la suspensión y ha concedido una licencia a la compañía para poder continuar dándole mantenimiento a los dispositivos que han salido hasta la fecha Pero según dice el portal Reuters, Huawei todavía tiene prohibido comprar piezas de hardware para seguir fabricando dispositivos Un detalle que me ha gustado bastante es que el fundador de Huawei, Renzenfei si no mal recuerdo el nombre, me disculpan ha dicho que realmente esta suspensión de los Estados Unidos no tiene mucho significado ya que la misma compañía estaba preparada para estos momentos de crisis que han sido provocados por los Estados Unidos Y ahora es que viene lo bueno y es que Huawei siempre tuvo su plan B o su AS bajo la manga y es que esta compañía ha estado trabajando desde el 2012 en su propio sistema operativo el cual ya está confirmado de que es compatible con apps de Android y según varias informaciones llegaría en otoño de este año o sea ya en los futuros dispositivos de la compañía vamos a ver implementado este sistema operativo Otro detalle que no se me puede escapar que es gracias al portal Huawei Central el nombre de este sistema operativo el cual es provisional es Hong Meng OS Este nombre según el reporte fue seleccionado en honor a un personaje de la mitología china el cual representa el caos previo a la creación del mundo El reporte continúa diciendo que este sistema operativo está basado en el sistema de código abierto de Linux y que se va a poder utilizar de forma universal o sea lo vamos a poder encontrar en smartphones, tabletas y también computadoras de la misma compañía Bueno gente ya para no ser muy largo este video informativo ha aparecido otro reporte bastante interesante que apunta a que Aptoide y Huawei están realizando negociaciones para implementar esta tienda de aplicaciones en el sistema operativo de la compañía Realmente si que está bastante interesante esta noticia me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre Aptoide en el nuevo sistema operativo de Huawei Yo realmente comencé este video bastante triste pero terminé bastante emocionado con todas las cosas que van a venir para Huawei que a pesar de todo lo que está sucediendo que es bastante negativo Huawei siempre tiene algo bajo la manga Así que comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre estas informaciones Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología Y claro, siempre que aparezca una novedad sobre este caso se los voy a compartir aquí en el canal Así que nos vemos en una próxima